Hola amigos, estamos aquí llegando a Plaza Pepeyat, amigos, un centro comercial grandísimo, grandisísimo, tiene todas las tiendas, tiene todos los restaurantes, tiene todas las tiendas de ropa, tiendas de zapato, todo, amigos, tiene absolutamente todo y también tiene el acuario más grande de Latinoamérica, acuario Michin, amigos, esta plaza lo tiene todo, amigos, también tiene un par de parque de árboles, amigos, bien hermoso, bien padre, mira aquí, y también tiene esos hombres que están arriba, amigos, y no tiene techo, es una plaza que no cuenta con techo, amigos, miren, amigos, aquí está su parquecito con árboles naturales, es una plaza sorprendente, amigos, y estos monitos, cada que va pasando el tiempo ponen un mono, un mono más, pero no sabemos que sean, se han muerto, no sabemos, amigos, qué serán esos monitos, esta plaza fue inaugurada en noviembre del 2022, es una plaza súper grande, amigos, estos muñecos no sabemos que serán, amigos, unos dicen que murieron en la obra, pero conforme está pasando el tiempo van poniendo uno más uno más uno, porque primero ponieron un muñeco y luego otro y así sucesivamente hasta ahorita, han puesto cinco muñecos, no sabemos qué serán, o sea, unos dicen que son los muertos que se han aventado desde lo más alto para morir, amigos, otros dicen que son los muertos que cuando la construyeron la plaza murieron, otros dicen que son extraterrestres, otros ovnis, no sabemos qué serán, amigos, pero que sabemos que en esta plaza diario hay muertos, amigos, las noticias y luego sacan, ya se murió uno, ya se murió otro y así sucesivamente, pero esta plaza es especial, especial porque no tiene techo, amigos, no cuenta con techos, es al aire libre y cuenta con naturaleza.